¿Cambia la suerte? ¿Sabes lo que llega ahora? Regalos, 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 rega los regalos, 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 regalos Los regalos que vos necesitabas, los regalos que vos querías Eso es lo que nosotros te damos Te regalamos 4 horas de pasarla bien adentro de una burbuja ¡Y todos los regalos que vos querías! Atención Tengo dos combos espectaculares para regalar Primer premio O segundo premio, primero y segundo No importa quién es primero y quién es segundo Arrancás comiendo en lo de Lalo No en la casa de Lalo Mir En Avenida Congreso 2011 En Congreso 2011 Una rica comidita, te vas con tu pareja Con tu amigo, con tu pareja Porque la idea es que esto renueve la pareja Viene muy mal el 2022 Vamos a tratar de que... Por lo menos comamos No, por lo menos estemos enamorados Después te vas para el teatro A ver un domingo en el Galpón de Guevara Uy, ¿del che? No sé, es un domingo, obra de teatro Es un domingo, búscalo en Instagram No sé quién trabaja, nada, así me lo regalaron Y terminás, después del teatro Comida, teatro Telo, chicos A ponerla A ponerla en el hotel El Faraón En Gallardo 340 Y te vas, por supuesto, con el dildo en la cartera Usando un juguete sexual de Butman Que es arroba butman-sexshop Todo esto es un combo Todo esto es un regalito De una salida de esas que vos decís Vamos, vamos, gordo Y el segundo regalito van a elegir ustedes Los que tengan hijos Preferible que tengan hijos, ¿no? Porque siempre es mejor que los regalos queden en casa Primero se van a lo de Lalo A comer una milanesa con papas fritas O lo que tengan ganas de comer Que queda ahí en Congreso 2011 Después les paso el teléfono Pero también tienen para regalar Es un regalazo También, bueno, por supuesto Un juguete sexual de Butman No sé si tengo la entrada para el hotel No me dijiste si tenía la entrada para el hotel O no Entrada también para el Faraón Ojo que este viene también con todo, ¿eh? Este viene con todo también Entrada para el hotel Lo que no tengo es la entrada para ir al teatro con este Bueno, pero si en el hotel podemos terminar en el hotel Por eso vamos a comer Vamos al hotel Nos llevamos el dildo Y después cuando... No me hagas el pibe Si ya tenemos un pibe Lo dejamos con un regalo impresionante de carestino Un peluche gigante con un caballito El caballito de la mecedora caballito El caballito mecedor Un chaquiel Bueno, pero usted es un enanito No es que es un nene No es un niño, es un enano No, no, no Bueno, chicos ya saben los regalos entonces Carestino que nos regala este peluche gigante En forma de caballito Para ponerlo al bebito arriba Mamá y papá van a coger Te van a dejar arriba del caballito de carestino Vamos con el primer llamado En el 4535-4204 4535-4204 Hola, ¿quién sos? Hola, ¿cómo están? Querido, ¿cómo te llamás? Mariano Ay, ¿tenías que decir mi nombre? Eras el top secret de esto, ¿no? ¿Pero por qué va a ser top secret? Mariano, ¿qué estás haciendo? Tengo que deciros muy fuerte ¿Qué tenés para contarnos, Mariano? A ver, arrancamos el 22 con la COVID Me agarró la COVID Mal 3 de enero 3 de enero Toda la semana con fiebre Termino internado con neumonía No, boludo Pará ¿Estás vacunado? Sí Bien O las 2, 2 sí tenía Ok Bueno, neumonía Mi pareja Nos quedamos aislados en la casa de ella Un 10 Se portó divina Me cuidó Ya, pero pará ¿La contagiaste? Obvio, obvio ¿Cuánto hace que están juntos? ¿Cuánto hace que están juntos? El 17 de febrero cumplimos 4 años Ah, bastante 17 de febrero 4 años En 4 años le agarró el COVID Impecable ¿Vos qué edad tenés? 48 48 48 Son buenas Este es, digamos, casado, separado Divorciado hace 13 años Uh, ¿y este es el amor de tu vida ahora? ¿Ahora estás encontrando que esta es la pareja? Es la pareja Somos muy parejos Nos vamos muy bien Impecable Impecable 4 años que están juntos Bueno, por algo deben seguir estando juntos Ahí seguimos, seguimos, seguimos para rato ¿Hijos? Yo tengo 3 Sí Y ella tiene 3 que ya 21, 23, ya son hombres ¿Y vos tenés hijos más chicos? No, ella, ella Perdón, esos son mis hijos Ah Ella tiene una 20 de 9 Que ahora me toca el papá luchó La llevo al colegio Uh, pero ¿por qué? Ya no tiene un papá No hay un papá ¿Por qué? No hay que ocupar el... Está lejos y distante A veces se ve mejor, negra Sí, sí, a veces es mejor Pero uno no tiene que hacerse cargo de los pibes del otro, ¿viste? No Que lo lleve ella al colegio No, que vaya a laburar si trae plata No, 9 añitos no se trabaja Escuchame una cosa Quiero saber esto La familia, la nena de ella ¿Te quiere? Sí La mejor Ah, bien Tus hijos El regalo viene bárbaro porque ella hace quitación O sea que si se lleva... Pero tiene 9 años Que esto es para un bebé Que tiene 9 años La nena se ve... Es un caballito peluche Es una nena Es un caballito peluche Es verdad Eso tenés razón Es lo que le tocó Y lo tienen que agradecer Mariano Tus hijos ¿La quieren a tu mujer? Eh, hasta la madre de mis hijos Se juntan las cabellas las dos Ah, me encanta que las dos hablen mal de vos ¿Cómo me gusta? No, de ahí empiezan Cuando se juntan con Alicia Con mi vieja Ah, me encantó las tres Las adoré a las tres hablando mal de vos Mariano Me encantan Pero eso habla muy bien de vos Porque un hombre que permite que su ex Se junte con su actual Y que las dos se junten con su madre Está muy seguro en la vida Yo les canto, viste, la de Maluma La nueva, la vieja y la ex El tema Les canto a las tres así Mariano, ¿de qué trabajás? Soy vendedor para una empresa de materiales electrónicos Muy bien Bueno, me alegro, me alegro Que tu vida esté bastante, bastante bien Con la pareja está todo bien Lo único es Lo único que tuviste COVID Como la mitad del país, querido Bueno, y por eso Necesito urgente Es más, cuando le alicé A mi pareja Que iba a llamar Me dijo Que ganás este Sí o sí El juguete sexual Llama, llame Opa Mirá que para hombre y para mujer Podés elegir Ahora estás cansadito Bueno Entonces le vendría bien para ella El coso sexual Para que esté más contentita Bueno, en un ratito Un cacho más En un ratito te contamos Cómo viene la mano Si es que decidimos Darte el regalo a vos Si se lo gana otro Vos sabés que son varios Varios Ollentes que se comunican Que sea lo que tenga que ser Te mandamos La vida de él bastante bien Te mandamos un beso muy grande Mariano Tenemos regalos 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 Hola, ¿quién sos? Chicos, pónganme a la gente al aire Porque si no Hola Hola ¿Cómo te llamás? Noe, Noe Noe, ¿qué decís querida Noe? ¿Cómo va todo? Bien, bien Todo tranquilo Estamos para abajo ¿Qué pasa Noe? ¿Qué pasó Noe? No, 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 estoy para abajo ¿Y entonces querés ver qué pasó? No, 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 todo bien, todo bien, negra ¿Qué le llamó más tarde? ¿Querés hablar con otro programa? No, 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 todo tranquilo ¿Qué edad tenés Noe? Tengo 44, pasan los nervios, todo ¿Qué nervios? No, estás hablando con gente, como hablas con todo, con cualquiera Noe, es verdad, es verdad Noe 44 ¿Qué haces de tu vida? ¿A qué te dedicas? Y me dedico a mi casa, a mi familia, a mis hijos O sea, sos una ama de casa Una ama de casa ¿Te rompe las pelotas ser ama de casa o te gusta ser ama de casa? Sí, me encanta, pero a veces quiero desaparecer Y claro, porque estás todo el día y sos la que recibe todo ¿Fue una decisión personal o la vida te llevó a ser ama de casa? Fue una decisión personal porque tenía un trabajo muy demandante Y extrañaba mucho a mi hija y dije, no, renuncio, bueno ¿De qué trabajabas? Trabajaba en un bingo Opa, binguera Vieja binguera es esta ¡Vieja binguera! Sí, no, no era la vieja, pero era la que hacía, o sea, la que estaba ahí ¿Qué hacías? ¿Cantaba los números? Cantaba los números Exactamente Cantame números, hacémelo Ay, dale Bueno, 88 ¿88? 88 lo tenés Ese se repite porque Por eso, repetilo, pero vos sos la que tenés que mandar Acá la que mandas o vos, dale Bolillero, bolillero, bolillero Sale Porque estás que lo hago Sale el número 9 9, pero qué papás Lo tengo, lo tengo 22 22, 22 es buenísimo el día El año Pero no tenés que decir Pero pará, que te estás haciendo como el culo Te digo, la verdad, hace rato que no trabajás No nos mientas Lo tenés que decir, 22 2, 2, 22 No, no, el 22 no se repite ¿En serio no se repite? No, no se repite el 22 ¿Y el 24? Tampoco ¿Y no se repite? ¿Cuál se repite? Hoy, esperá, el 88, 88 sí se repite ¿Pero por qué? De acuerdo No sé La verdad es que si venimos al bingo Mira, 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 mira No te sabe ni decir el número Mira, mira, hace más o menos, no sé Te puedo llegar a decir 15 o 10 años que dejé de trabajar No Que cante bingo Que cante bingo Que cante bingo Cantá bingo Cantá bingo Hay bingo en la sala Bueno, se ha cantado bingo Pero muy alegre Ah, que mala onda Qué mala onda Yo creo que le pongas alegría Bingo Y la concha de tu hermana Vamos Che, y así como estás ahora ¿Estás con tu marido? No, no Sí, estoy con mi marido Él está trabajando ahora No, no, pero digo Con esa onda Con ese ímpetu llegás a la cama a la noche No, no Ay, no te bajó No, no, no Todo bien Vamos a coger Vamos a coger No, gordo 22 Es la única palabra que se escucha acá en mi casa Nada más ¿Cuántos hijos tienen? Tenemos dos Muy No es el mandante, pero ¿De qué edades? 16 Bueno Y 10 Hacen todo solos El de 10 es un poquito más El de 10 es un poquito más rompe pelotas Todavía tenés que estar encima Sí, no, sí Pero mi marido trabaja todo, casi todo el día Y nos podemos ver solamente sábado y domingo No Y los sábado y domingo Es cuando ellos están en casa Y quieren hacer todo Y quieren cortar el pasto Y Y vos ya tenés la casa organizada No me rompa las pelotas ahora Con lo que querés hacer Yo no quiero abartar Claro Cansada Bueno, pero no te arrepentís de ser ama de casa ¿Te gusta? No, 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 no Me encanta No, que como vinguera te ibas a amagrir de hambre Te lo digo ya Si no renunciabas te rajaban Porque no le ponés voluntad No da ganas de ganar Imagínate que tengo 44 Cuando tenía 20 y pico Le ponías una voluntad Bueno, y tus hijos están contentos Fue un buen cambio Tus hijos están contentos De que estés en tu casa todo el día Hay días que sí y hay días que no El de 16 seguro no No, no, la de 16 no Claro, la de 16 no debe tener ganas De que vos estés todo el día en la casa No, no, ya está Noe, te mandamos un beso muy grande En un ratito te decimos si ganaste Si te llevaste los regalitos Si te llevaste el dildo Y te llevaste todo Regalo, 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 regalo Regalo, regalo, regalo Regalo, regalo, regalo Regalo, regalo Regalo, regalo Regalo, regalo Regalo, regalo Te digo No se lo merece nadie hasta ahora No se merece nadie Pasar una noche divina Para ir a comer a lo de Lalo Después de ir a comer a lo de Lalo Quedarse nada Pelotudeando un rato Sí, una vuelta Una vuelta Te vas al teatro a ver un domingo Después del teatro te vas al telo al faraón Después del faraón estás ahí Pero mira lo que traje Un juguete de Woodman ¿A dónde va esto? Y esta caja grandota Esta caja grandota no es un dildo Es el regalo de Carestino para el bebé Qué susto Vamos con el otro Hola, ¿quién sos? Regalo, regalo, regalo ¿Qué tal? Diego de Avellaneda ¿Cómo te llamás? Diego de Avellaneda Diego Bueno, Diego Mejorame esto porque Venimos para abajo, Diego ¿Cómo venimos? No, 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 no A ver, después de tener un 21 para la mierda Mal, mal De fallecer parientes Estar internado No 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 ¿Qué más pasó el 21, boludo? ¿Qué más te pasó? No Casi me quedo sin laburo Pará ¿De qué trabajás? Gráfico ¿Y casi que cerraba la gráfica? Sí ¿Viste cómo es esto? O sea, gráfica No es nada del otro mundo Sí En este momento la gráfica Sí Entonces, bueno, nada Este, después, bueno Estuve separado un montón de años con la mamá de las nenas Este, casi 10 años Y bueno, este año decidimos hacer un, no sé Le hicimos las paces Nos fue bien Y este, por suerte puedo decir que el 20-22 Viene bastante Pará, pará, pará Vos decís Te voy a fantinear Pará, pará, pará Vos también volviste con tu ex Sí Sí Después de 10 años Es lo que dijo Sí Boludo Sí Qué genial Me encanta Yo me, nos llevamos re bien O sea, todas las porquerías que teníamos O todas las asperezas generalmente se fueron animando Se ve que con los años Este, y por suerte Bueno, yo me separé y después, este, bueno Pero pará, vos estabas casado con otra Sí Ah, vos te, vos te separaste Pará, quiero saber esto Cuando te fueron, cuando se separaron hace 10 años Sí ¿Se separaron porque vos tenías otra? Eh, no No Después apareció la otra Claro ¿Se separaron porque no daba más la relación? Ya está, no importa Éramos chicos Nosotros nos conocíamos desde los 17 años Este, así que no daba No, y con hijos Sí, sí, tengo tres nenes Los pibes que dicen Los pibes que dicen ahora De 10 años, la peor parte Cuando éramos más chiquitos que necesitábamos que estuvieras Y ahora volvés Elisa No, 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 perdón Igual, por suerte Si bien teníamos nuestra diferencia Siempre estuve presente Este, no, no hubo mucho Mucho quilombo, digamos Escúchame, y con la mujer que estabas vos antes ¿Te hubiste casado? ¿Te hubiste viviendo? ¿Qué onda? Sí, sí, no tuvimos hijos Estuve casado Todo bien ¿Cuánto tiempo? Y estuvimos como 8, 8, 8 años de casado Un montón, boludo No sabés estar solo vos, Diego No, no, no No, pero ¿sabés lo que pasa? Por suerte me llevo bien Eso es lo que tiene el loco Porque, a ver, uno puede conseguir una mina en cualquier lado Ahora, ¿que te lleves bien con esa mina? Sí, ese es su problema Sí Ese es su problemón Por ejemplo, yo llego, ya entiendo, la veo Ya sé lo que piensa Ella me ve a mí Sabe lo que pienso Sí Entonces, no es el tiro y afloje De qué hacemos, qué no hacemos Qué me gusta, qué no me gusta Entonces, yo ya sé lo que le gusta Ella ya sabe lo que le gusta Este, se complementan un montón de otras cosas más Sí Escuchame otra cosa, Diego, que te quiero preguntar 8 años, te separás de tu anterior mujer ¿Cómo volvés a esta situación con tu ex, la mamá de tus hijos? Porque en realidad nosotros nos separamos porque teníamos este Porque éramos muy jóvenes Ah, se llamaban mal Pero, me llamaba mal, pero la pasábamos bien Entonces, bueno Pará, ¿y ahora cuánto hace que están juntos? Ya sé, como 3 meses, casi 4 Guau, nada Me encanta, me encanta Están novios Están de novios Están en el mejor momento Ya hasta me arde Epa, y bueno Si le arde, señor pirraques No, no digas Capaz que tenés algo, fíjate Y fíjate que no tenga ninguna porquería Escuchame una cosa Escuchame una cosa, que te arde Pensá, ¿estás viviendo con ella o están probando? No, este, tú, bueno Le vivía, tuvo que dejar el departamento Y bueno, veniste para casa Ya están todos los chicos Están todos instalados De golpe Los nenes están re bien Los nenes están re bien O sea, es la madre O sea, no No los ilusionemos a los pibes Que ahora volvieron Los papá y mamá Todo viene y después los volvemos a cagar Que no le digan mamá por ahora Pero si es la madre Porque como no le van a decir mamá Pero si se acostumbraron Señora Yo tengo 44 años Yo no quiero ser más joda No quiero más carajo ¿Y ella qué edad tiene? Ella tiene 42 Yo te digo, esta pareja me gusta Sí, me gusta Le podemos apostar un par de años más Sí, sí, sí También podemos decirle que en un año se separan de vuelta Creo que se van a separar Mucho menos Ojalá que no Y ojalá que hayan pasado Todo lo que Lo malo ya haya quedado en el olvido Sí Porque no es fácil ¿Cómo fue el sexo al volver? Opa, qué linda pregunta Ah, esas cosas Viste que voy a decir Loco Cómo extrañaba Es volver a casa o no Viste que es volver a casa Ah, por fin llegué a casa Es la casa Es la casa de uno Tal cual Cuando volvés con la persona Que estuviste muchísimos años Es nada Es nada Es todo ¿Y no extrañás a la otra? Vuelvo a lo mismo Ya sabes lo que le gusta Ya sabes lo que me gusta O sea que listo Ya sabes No tengo que educar a nadie Me encanta Me encanta Linda, linda la historia de Diego Me gustó, Diego No vieron Y o sea que El 22 te mejoró Sí, sí, bastante Sí, sí, sí Salud Papá, estoy bien Bueno, Diego Te felicito con el alma Realmente te felicito ¿Y qué edad tienen tus hijos? Gracias 20 15 y 11 15 y 11 Bueno Está bien Ahora se separó 8 años Al bebé Muy chiquito Lo dejó Muy chiquito Se separó Cuando el bebé Era muy bebé Un año Muy chiquito Bueno, Diego En un ratito te decimos Si ganaste o no ganaste Para irte Una noche de juerga Con tu novia mujer Dale, dale Besos, bebé Regalo, regalo, regalo Me quedan dos, chicos Regalo, 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 regalo Me quedan dos, me quedan dos Me quedan dos, me quedan dos Me quedan dos, me quedan dos ¿Sabes qué? No tengo tiempo Bueno, uno más Dale, te hago uno más Uno más Uno más Uno más Nada más Uno más Hola, ¿quién sos? Hola, negra No me dejes afuera No, no te iba a dejar afuera El otro ya no viene Pero a vos te dejo adentro A vos te dejo entrando Se cerró la puerta detrás de vos La puerta Se cerró detrás de ti ¿Cómo te llamás? Me llamo Sandra Tengo 52 años Estuve 11 meses sin sexo Me metí en el Tinder Encontré un hombre Que me partió la cabeza Hace tres meses Así que te aconsejo el Tinder, negra Para, para Primero vamos a bajar un poquito la radio Porque me sale como si estuvieras Adentro de una iglesia Ay, ay, ay Un poquito nada más Un poquito para no Para que no se acopla Escuchame, Sandra, pará Y el tipo de Tinder 11 meses sin coger Bueno, tampoco es la muerte de nadie Uno se acostumbra a todo No, pero fue una introspección importante Sí, claro Hay que pensar Hay que pensar para adentro Escuchame ¿Y con qué enganchaste? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cuándo hicieron match? ¿De entrada fue? ¿O hiciste mucho match con otro Y después te enganchaste con este? No, no, de entrada Fue una historia graciosa Porque estuve con Tamara Petinato Con el programa que ya tenía Me entré en un sorteo Y me gané una entrada Para verla ella en el teatro Y ella es muy puta, viste Ella es el problema Me voy a verla Y se me pone a decir Tenés que meterte en el Tinder Ahí con todo el público Yo digo, me da vergüenza Bla, bla, bla Esa jueves fue eso Viernes me metí Mi hijo me ayudó a armarme La aplicación en la compu Me puso una copa de vino blanco Y empecé a mirar Me divertí un rato Claro, viste Mirá las pijas que me estoy perdiendo Se decía para sí misma Sandrita Y después apareció algo Como así Guau, qué lindo Así a simple vista Y después dije Bueno, vamos a ver Lo que hacen los señores Enseguida te tiran el celu Para empezar el Whatsapp Sí Yo dije, bueno Ya estaba media dormida Anoté, me entré dormida El otro día miro Y digo, ¿será cierto esto? Bueno Te tiré un mensaje Me habló en francés Y me hice pisa encima ¿Cómo se llamaba el Pepe Le Pou? Pepe Le Pou Pepe Le Pou Canceladísimo Pepe Le Pou Canceladísimo 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 Pepe Le Pou Porque era directamente Manoseo Sí, acoso Acoso Cuando no quería La pobre gatita Era un gatito encima Nada Estuvimos una semana Con el Whatsapp Después decidí ¿Para qué voy a esperar? Total, no tengo nada que perder Lugar neutro Y bueno Nos conocimos Y me interné un fin de semana Pará ¿La primera vez que salí Te fuiste a coger? Más vale, negra ¡Guau! ¡Qué trola! ¡Muchas gracias! Pero la piel que hubo El abrazo Cuando lo saludé ¡Qué bueno! Escuchame Ojo Ojo La billetera Porque viste que está El estafador de Tinder Tené cuidado ¿Vos sos millonaria? No tengo nada ¿Dónde guardás la plata? Pará Quiero saber algo ¿Seguís estando con el de Tinder? Sí Sigo estando ¡Ay me encanta la historia! Escúchame Te dan las cosas sin programarlas ¡Qué genial! Chico Todo por Tamara Petinato ¡Qué maravilla! ¿Cómo te quedó la conchita Después de 11 meses? El programa que si me caso La hago a mi madrina Sí, obvio Obvio Bueno, la verdad que me encantó La historia Sandra Adoré tu historia Me gustó Me pareció Sí, como estamos así Yo digo bueno Lo tengo que sorprender Yo soy personal de salud Pero ahora por circunstancias De la vida económica Estoy cuidando personas mayores Claro Y obvio que mi ingreso Me encantaría Digo bueno Vamos a un tele Y nos matamos Cenamos Y sería un lindo chiche Un lindo chiche Para que ella Un lindo chiche también Un lindo chiche Para que tenga La verdad me encantó todo Me encantó todo Lo que me contaste Adoré todo lo que me contaste Ahora vamos a decidir Sandra Quién se lleva los regalos Bueno Un gustazo Es un genio Me falta el torto Pero bueno El torto está de vacaciones Habla vacaciones más largas del mundo Del mundo Si así se llama la comedia Se llama Sí Escuchame una cosa Sandra Para que no sabes Si tenés algún Tenés niño El de 11 No vos tenías uno de 11 No Diego No no yo no tengo niños Yo tengo dos chicos Dos chicos de 20 23 así que Y él tampoco tiene niños Para los chicos Bueno para saber Bueno mi vida Te mandamos un beso enorme Ahora quédate por acá Que te vamos a decidir Con el grupo Quién se lleva los regalos Chicos A decidir La verdad hermosa Saben que los regalos Pepele Poo Chicos recordemos Pepele Poo Recuerden que era Ni siquiera era una Era una zorrina No Esa era una gata Esa era una Esto es amor a primera vista No es así No Muy bien Acoso No hay necesidad De que vayamos al cacho Escucharemos las notas De la bella música Del amor Precisamente aquí Acoso Es el amor No no es el amor No es amor No es amor Basta basta Vamos a Vamos Lo ponemos al final Vamos a A decidir A dilucidar Sí Mariano Recuerdan que tuvo Un 20-21 Como el culo Para el olvido Para el olvido Tuvo COVID Le pasó de todo 48 años Casi lo rajan del laburo Es vendedor Tiene tres hijos Sí Ah y quería Para los hijos Para la hija de ella El caballito Porque la nena Hace Equitación Equitación O sea que Y él la lleva y la trae Porque parece que el padre Ausente Sí Bien Después la tenemos a Noe 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 que ama de casa Había sido vinguera Vinguera Gráfico Gráfico Estuvo por perder el laburo Estuvo 8 años con otra Y después de 10 años Vuelve con su mujer Tiene 3 hijos Uno de 20 Uno de 15 Uno de 11 La madre de los niños La madre de sus criaturas Que quiere volver Y volvió Está en el momento De nada A punto caramelo Y la tenemos a Sandrita Que Sandrita Por medio de La ve a Tamara Petinato Que la radio le dio todo esto Sí O sea que la radio Le podría seguir dando cosas 51 años 52 años 11 meses sin ponerlo 11 meses sin cogerlo O sea tuvo un montón de situaciones Vamos a empezar A ver ¿Quién le parece que Mariano Puede llevarse el regalo ¿Quién vota por Mariano? No hay un solo voto por Mariano No hay un solo voto por Mariano Hay un voto por Mariano ¿Quién vota por Noe? A mí me da una pena Votaría pero no No hay un solo por voto por Noe ¿Quién vota por Diego? Yo a Diego lo voto Diego Yo a Diego lo voto Hay dos votos por Diego Por esto de volver ¿Quién vota por Sandra? Yo a Sandra también la votaría Hay tres votos por Sandra chicos Bueno entonces ahora vamos a ir acomodando Sandra vas ganando Pero esto no significa que ya estás ganando No Diego va ganando Mariano va ganando Pero ahora acá tenemos un tema ¿Cuál? El regalo de Carestino Porque acá tenemos un caballito Entonces la pregunta es ¿Está todo bien? Pero hay que dárselo a quien realmente necesita A quien tenga un niño Así es ¿O no? Sí Claro que sí Entonces El que debería llevarse el regalo de Carestino Sin lugar a dudas Es Mariano Es Mariano Pero digo yo porque tiene la nena Porque lo va a usar Y aparte él quiere quedar bien con la nena de la mujer Sí Tiene que quedar bien Viste que necesita quedar bien Hasta que la nena se vive que no es un caballo de verdad Tiene años Sí Por delante Es un regalazo el de Carestino Te quiero decir Está buenísimo Es un regalazo el de Carestino Así que bueno ¿Qué hacemos? Se lo damos a Mariano Se lo damos a Diego Se lo damos a Sandra Se lo damos a Noe Que tiene un nene de 10 años No sé Pregunto ¿Qué hacemos? Sandra y Mariano Sandra y Mariano Listo chicos Sandra y Mariano Sandra y Mariano Son los ganadores Diego lo lamento Noe lo lamento Los que se ganan entonces El regalito con el regalo de Carestino Se lo lleva Mariano Y el regalito con todo lo demás Que también por supuesto Vas a ir al Telo Vas a ir al Faraón Estoy buscando ¿Dónde está el... A lo de Lalo A lo de Lalo No los encuentro Acá está Vas a ir a ver la obra de teatro Un domingo En el Galpón de Guevara Terminan en el Hotel El Faraón de Gallardo 340 Se llevan un regalito de Butman Arroba Butman Guión bajo sex shop Y van a lo de Lalo A lo de Lalo Veinte once De congreso Todos estos regalos Chicos No lo agradezcan a nosotros Agradezcan a la producción Que la verdad Que han rascado de donde fuera Gracias a la gente de Carestino Carestino.com Por darnos estos regalazos Y gracias a ustedes también Mensajitos de los oyentes Para irnos Nada No tenemos nada Yo que la estoy apurando Yo no salí con el otro oyente Porque pensé que teníamos que apurarnos Señora Dígame Ay hay que apurarme Se no es un pelotudo Se apuró la petinato Si apurate vos Apurá la música Claro Regalos para la próxima Chao